LUCHA LIBRE FEMENIL LUCHA LIBRE FEMENIL LUCHA LIBRE FEMENIL Dalis, este año 2023 sorprendiendo a propios y extraños con el cambio de empresa, ahora en estas nuevas promociones, luchando con nuevas luchadoras que no podías trabajar con ellos cuando estabas en la otra empresa. ¿Cómo has visto tu desempeño? ¿Cómo has visto esta nueva etapa? Muy bien, mira, la verdad me han recibido muy bien, estoy muy contenta, muy emocionada porque la verdad a veces tienes una idea, porque estás en un lugar donde tienes que respetar, porque cada empresa, cada lugar de trabajar tiene su manera de que tienes que respetar las reglas. Pero la verdad, escuchaba muchas cosas, no es que esto, esto y lo otro, pero vivirlo es diferente y la verdad en este momento estoy contenta, estoy muy feliz. He tenido el recibimiento de compañeras que a lo mejor yo pensaba otras cosas, entonces como te digo, estoy feliz, estoy muy bonito porque como lo digo, es lucha libre, o sea, es lucha libre, la lucha libre es universal y es muy bonita vivirla con diferentes personas, diferentes compañeras, compañeros en este caso que también me toca ya luchar. Entonces, la verdad, estoy motivada, motivada a seguir preparándome como siempre. Este 15 de abril en el lienzo charro, ¿qué puede esperar la gente de Dalis? ¿Con qué nos va a sorprender? Bueno, si te digo ya no va a ser sorpresa, ¿no? Pero yo creo que sí va a llegar esa luchadora que siempre están acostumbradas a ver fuerte, o sea, que no se deja, que se enoja, que pelea, entonces no sé por ahí qué pueda haber para defenderme, ¿no? Porque si es una lucha donde es callejera y que todo se vale, pues voy a estar al pendiente de que no me vayan a hacer, voy a sorprenderlas yo primero a ellas. Oye, invita a la gente que te va a ver a que asista a este evento de lucha libre y de freestyle mascaritas. Sí, los invito a que vengan este 15 de abril y van a divertirse mucho, van a homenajear al señor villano, o sea, va a estar, va a haber muy buenos encuentros, muy buena lucha y la verdad esta lucha de esta modalidad de Dalis que nunca habían visto y yo sé que muchos están interesados en ver. Dos últimas preguntas, ¿para ti qué significa participar en un homenaje en vida a este señor villano cuarto quien ha dejado su vida arriba del cuadrilátero? Siempre, como lo digo, es mejor homenajear en vida, o sea, estas personas que se entregaron, o sea, desde siempre, o sea, son personas que están muy lastimadas, lastimadas, que a veces el público ofende o dice y no saben realmente lo que han pasado o que la lucha libre no les ha dado. O sea, a veces muchas personas tenemos nosotros que ver cómo, cómo hacemos para salir adelante, ¿no? Entonces, para mí, yo vivo con una leyenda, entonces, homenajear al señor, o sea, es para mí algo muy, muy bonito, ¿no? O sea, porque sé lo que les cuesta, la verdad. Por último, estás programada en el mundial de lucha libre triple A, entraste dentro del equipo de resto del mundo, si no mal recuerdo, ¿qué significa para ti estar, pues, en este evento tan grande que te da tu casa lucha libre triple A? Muy contenta, te digo, emocionada también con todas las oportunidades, este, he tenido mucho trabajo, gracias a Dios, o sea, la verdad, estoy viviendo otras cosas que no había vivido, o sea, ese mundial de lucha libre es conocer a rivales diferentes y otras luchadoras que nunca me había enfrentado, entonces, estoy emocionada, muy, muy feliz, la verdad. Oye, una pregunta que nos han hecho nuestra audiencia, ¿fue difícil tomar la decisión de salir de tu casa que era el CMLL, ahora estar en tu nueva casa lucha libre triple A? Sí, 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 fue difícil, fue difícil porque, pues, imagínate, yo era una luchadora 100% de ahí, como siempre lo decía, yo crecí ahí, ahí me hice, o sea, no venía de otro lado, salí del CMLL, y la verdad, estoy muy agradecida con mis patrones, porque la verdad, siempre se portaron muy bien, y la luchadora que soy, pues, porque me dieron la oportunidad el señor Francisco Alonso de que yo luchara, ¿no? O sea, de que yo me hiciera luchadora, no te puedo a lo mejor decir de otras personas, pero, o sea, la verdad, de lo que es de la familia Lutero, siempre voy a estar agradecida, ¿no? O sea, ese lugar, siempre lo voy a amar, siempre va a estar en mi corazón, o sea, yo me la viví ahí día y noche, creo que era la única luchadora que estaba ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, la verdad, es algo que tengo en mi corazón, al suprincipio fue difícil, sí, sí fue difícil, pero ya estoy bien, ya estoy bien, ya lo asimilé, o sea, ya lo entendí que me enseñaron a luchar y que ahora yo lo tengo que mostrar en otros lados. Dalis, pues, te agradezco mucho la oportunidad que nos das por estos minutos para tus amigos de Lucha Libre Femenil, LLF, by Boxeno, con Informa, y mucho éxito. Muchas gracias y aquí nos estamos yendo. ¿Qué tal, queridos amigos? Los saluda César Castro del Box Azteca Team y también de Lucha Azteca AAA, y quiero invitarlos a que sigan el canal de mi carnal Héctor Islas, que es Lucha Libre Femenil, LLF, by Boxeo de Knockout, Informa. No se lo pueden perder, ahí está lo mejor, lo más cachetón, la mejor información, la más fresca, la verídica, ¿eh? No se lo pierdan. ¡Lucha!